La República Dominicana quiere poner una ley donde prohíbe beber en lugares donde obstruye, que eso fue lo que dijeron, obstruye el paso público o la paz pública, I guess. Y eso quiere decir que no pueden beber afuera, obviamente. No, técnicamente no. No, eso es lo que pueden poner en el... Si te ven afuera con un vaso, te van dando una multa, te ven con una botella, te van dando una multa. Si eres un delivery, no puedes llevar una botella. Bueno, como... Como estábamos viendo en... Esto no es radio. Esto no es radio. Esto no es radio. Y lo dijo Santiago. Y lo dijo el doctor también. ¿Verdad? Perdón. Santiago, padre. Padre. El que sabe del show sabe. El que no aprenda. No, porque Santiago va a ver. Yo sé. So, como Santiago dijo ahí, el padre, ¿verdad? A esta ley le faltan muchas cosas. Yeah. Yo creo que tienen que ser un poquito más específicos con el palabreo, ¿verdad? Eh, las denominaciones. Quizás los problemas que son más grandes que el que están tratando de atacar, ¿verdad? Y él trajo unos buenos puntos, ¿verdad? Eh, la venta de alcohol. ¿Quién la está vendiendo? ¿Verdad? ¿A quién se la está vendiendo? ¿A quién se la estamos vendiendo? La persona que está vendiendo, si está educada en lo que es vender alcohol. ¿Verdad? Las personas que están creando alcohol. Tú me entiendes. Que son cosas que son más grandes que lo del paso. Yo creo que lo del paso es cuando ya tú arreglaste todo lo de arriba. Todo lo otro. Ahora vamos a limpiar. Ahora vamos a limpiar. De que estoy de acuerdo. Perdón. Después que hagan lo de la licencia, se va a limpiar solo. Porque mucha gente no tiene licencia. Eso va a comenzar a cerrar lugares. Pero, no. El asunto es que no hay licencias. O prohibir. No hay licencia. Los lugares que tienen licencia son discoteca y drinks, I guess. Ok. Pero lo que sucede, even if they weren't, even if they weren't, just think about it. Tú no puedes decirle ahora a un colmado de repente que tú no puedes beber cerveza. ¿Tú me entiendes? Yo creo que las localizaciones que están abiertas ahora mismo deberían de recibir un cierto tipo de... De educación. De educación. Y ganarse su licencia. Ganarse su licencia cuando se viene a la venta de alcohol. Ajá. ¿Verdad? Porque ya tú estás educado y sabes las leyes de la República Dominicana cuando se viene a la venta de alcohol. Pero, si tú no estás educado, no pasas el examen. Tú veas como aquí tienen... Como cuando tú pasas el examen que te dan una A, una B. Tú veas como alguno de los restaurantes lo tiene aquí. Yo creo que los restaurantes ya en la República Dominicana, los colmados, los drinks, la discoteca. Deberían tener esa carta cuando se viene, este localizador fue educado cuando se viene a la venta de alcohol. Y tiene que hacer un programa que tú tienes que hacer todos los años. ¿Tú me entiendes? Que a la edad... A la edad cada dos años. Por lo menos. Pero así tú mantienes a la gente up to date con las leyes, ¿verdad? Porque las leyes cambian. Y al mismo tiempo la gente sigue siendo educada cuando se viene a esto. Más allá, estamos hablando de la venta de alcohol a los menores. Que es un problema grandísimo. Que allá tú mandas un chamaquito de 14 años a bocarte un romo... Y lo buscas, se lo dan. No, él te trae dos y te dice, oye, este es para ti y este es para mí. Normal. No, la realidad. Yo creo que esas son cosas que son más grandes y más importantes que tienen que dedicarle más tiempo. Que te has preocupado ahora mismo porque alguien te ha sentado en la acera y te has bebiendo. Yo creo que deberían de poner una edad de 18 para arriba para comprarla. Ya que tú eres mayor, la 18. 18 para arriba, ¿verdad? Para que no le estén vendiendo a los chamaquitos. Porque hay veces que los chamaquitos dicen, es para mi papá. Y tú supiste que se vino la fuerza para nosotros. Claro que sí. Que no pasó a nosotros. No, que lo hicimos nosotros también. Pero también, como te dije, yo creo que también es la educación. Porque lo mismo es. Por lo menos nosotros sabemos que nosotros tuvimos una madre que nos enseñó qué es lo que es beber en público en frente de la gente a una temprana edad. Hay muchos chamaquitos que no están recibiendo la educación. Que es la manera apropiada de beber. Especialmente aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos hay mucho binge drinking. Que eso es nada más beber por cantidad. No es por beber para pasar un buen tiempo. Vamos a comprar cuatro botellas. Para bebernos las cuatro botellas. What the hell? No, para bebernos las cuatro botellas de un fuetazo. 15 shots. I'm like, yo. Let me get 20 shots. Son a peso toditos. Dámelo 20. Like bugging. Entonces yo creo que es una cosa también. Que los padres tienen una responsabilidad con eso. Pero, como dijo el doctor Natra en su video, que es muy importante. Que un político venga con esta ley cuando esté corriendo para la campaña. No, no voten por el normal. Pero es que venga. Normal así. Es que no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Tú sabes que no va a pasar. Porque es que necesitan. Te dan una fundita con salami. Con carne. Con arroz. Uh, uh. Con sopita y vaina. Por eso te gané. Te embarajan. Te embarajan. Te embarajan. No puede ser así. Si van a regalar el país. Tienen que ponerle ella bacana. Esa ley está dura. En verdad. Está dura. Like. Trabajaría. Es una buena ley. Es una buena ley. Pero. They're not there yet. No están ahí. Tú tienes que comenzar a arreglar los negocios primero. Eso es como decir. Tú querer. Eh. Comenzar a crear una casa. Del. 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 Del techo para arriba. Del techo para abajo. Del techo para abajo. Imposible. No se puede. No se puede. Yo creo que la fundación ahora mismo es. Arreglar los negocios. Los negocios. Los dueños de negocios y los negocios. Y después poner. Tú los panfletos. Aquí no se le vende alcohol a menores de 18 años. En todos los negocios que vendan alcohol. Normal. Yo creo que ese sería el proceso que deberían de ir. Y después el pasito. La acera no se puede ya. Aquí hay tres mesas adentro. Y si quieres mesa adentro. Tienes que comprar botella obligado. No. No. Y que también como te dije ahorita. Right. Yo creo que también hay que hacerlo por sección. Right. Yo. El. Con colmado. Mira. Yo. Yo no tengo un espacio afuera para poder venderle la cora aquí. Ok. Mira lo que hacemos. Yo. Mira. De cierta hora a cierta hora. Tú puedes tener una mesa en la acera. Mm. De cierta hora. A las nueve de la noche. Ya. No pueden ver mesa aquí. Si nos pasan policía y hay mesa aquí. Te dan tu ticket. No yo creo que no puede ser más temprano porque temprano es que la gente todavía está en la calle. Yo creo que después de la nueve. Si tú vas hasta ahí. Después de la nueve. No. Yo te estoy dando un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo donde se puede hacer este consumo y se puede hacer esta vida. Porque tampoco nos podemos limitar a la persona que está viviendo de esta manera y ha vivido de esta manera por tanto tiempo. Yeah. Right. Y después de ahí se comienza a decir, bueno, mira, ya. Se va a cancelar. Es lo mismo aquí. Cuando pasó la pandemia, todos estos restaurantes, de repente. Todos estos cerran la acera. Cerran la acera y arman su vaina. ¿Pero por qué era? Porque necesitábamos que estos negocios sobrevivieran. Eso es lo mismo es ahora. Listen. No vamos a tener media calle llena de meses y sillas. Usted tiene la acera de cierta hora a cierta hora. Después de esa hora con 12. Vamos a decir que sean las 2 de la mañana. A las 2. Ahí tienes que limpiar. Todo el mundo tiene que limpiar. Si yo llego aquí a las 2 y 1 y hay alguien ahí, te llevaste tu fotazo. Te llevaste tu fotazo. Y el ticket al negocio. Exacto. Si es de tu negocio, tu ticket al negocio para que ellos lo enforcen. Si es, ok. También. Si te encuentras al frente del negocio, sí. Ahora, si te encuentras caminando, te toca a ti. También. También. Tú, eso es lo que yo estaba hablando. Le contaba uno hablando anoche. De que, si tú estás caminando, bebiendo, tú estás supuesto a coger ese ticket normal. ¿Verdad? Pero si tú estás al frente de tu casa, yo creo que te deberían de dejar, de dejar, like, ay, you live right here, show me that you live right here. La licencia dice que tú vives aquí, o el ID. Pa, estás ready. Si te veo caminando, tú supiste, tu fotazo. Pero, pero como yo te dije también, ¿so ahora qué? ¿Todo el mundo va a beber en frente de su casa? Pero lo hacen. Pero, 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 pero que te estoy diciendo, si hay que formar algún orden, tenemos que comenzar poniendo esa regla. Yo, como te dije, como te dije a ti, mientras sea tu propiedad, yo creo que tú puedes beber ahí. Mientras no sea una propiedad pública, no puedes beber ahí. A.K.A. La acera. Que allá no hay. No hay en ningún lado. No hay, pero dígame, el ching que hay. O no camina en la calle obligado, en los minas, o no camina en la calle obligado. Pero que Damián también, pero el ching de acera que hay, también lo vas a coger tú para sentarte a tu roma. Pero que, un hombre como yo, no camina en el ching de acera que hay. Yo entiendo que el ching de acera, la acera que hay allá en frente de los minas en la calle moca, esta mesa no cabe. No, la mitad aquí, este pedazo está en la acera y este pedazo está en la calle, por arriba el contén. Pero que también es otra cosa, hay ciertas casas que tienen que devolver la acera. Sí, hay un par de ladrones de acera. Se la están robando, están construyendo para adelante, para adelante. Es tan tal que la puerta de la casa va a estar en la calle. Normal. Es un drive-thru. ¿Qué tú quieres? Devuelvan la acera. También. Eso es otra cosa, porque cuando pusieron, el problema fue cuando pusieron en la calle de concreto, de pavimento, que comenzaron a hacer acera. Ok. Ahí fue cuando nosotros vivíamos allá, no había acera, no había nada. Y nosotros grabamos bolas en la tierra. Y ese año que cambian todo, la acera era así. Pero, once again, es formando estructura. Sí. Es formando estructura. Es una cosa difícil. Difficultura. Top 5, Top 5, Top 5. Oye, oye. Shout out to my nigga Drake. Oh my goodness, bro. I can't believe you said that shit. Listen to me, like I told you. I didn't live through my life. Ay, n***a, whatever. Damn, this is mad loud. El jefe. Chequea. Chequea qué número es para decirle el número. Este es como el ocho o el siete, no importa. Es un número de eso. Síganos en Instagram. Él es AtNegro'sParty hasta el lunes. Hasta el lunes. Yo soy Chris Pink Films. Y esto es Que lo que tú dices Podcast. Break. Break.